Yo por ti me vuelvo el chef en tu cartel Dime que vamos a hacer si siempre te quiero ver Dale, dale, dale que yo voy por ti Dale, dale, dale que tú eres Dale, 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 dale vamos a sentir Quiero decir que no vamos a dormir Dale, dale, dale uno que estaré Dale, dale, dale tú porque no te huyes Dale, dale, dale si se puede